Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Antes que nada, antes de empezar con la crítica de esta noche, que quiero comentaros una película muy especial, que yo considero la más grande película que se ha realizado jamás, y ahora en este extenso vídeo os comunicaré el por qué, quiero daros las gracias, mis más sinceras gracias, a todos aquellos que habéis suscrito en el canal, que habéis visualizado alguno de mis vídeos, que sé que sois ya bastantes personas, ya sois muchos. Ya afortunadamente sobrepasamos los 2.000 suscriptores y quiero daros mis más sinceras gracias a todos vosotros por hacer del pequeño rincón del cinéfilo, de hacer de que mi canal, el canal de Mario de la Rubia, mi canal, también vuestro canal, hacerlo poco a poco y día a día, que vaya creciendo, vaya ganando adeptos, y por lo tanto que pueda yo comunicaros la manera que tengo yo de ver el cine, como entretenimiento, como arte, y todos aquellos que me habéis comentado, que os habéis suscrito, y que alguna vez nos hemos prácticamente comentado, que he respondido a vuestros comentarios, que hemos discrepado, que todos ellos, daros mis más sinceras gracias, y también sobre todo a todos aquellos youtubers, que todos aquellos, todos lo saben, que me han ayudado en todo este proceso, a todos los amigos que he hecho en YouTube y también fuera de YouTube, debido al pequeño rincón del cinéfilo, a todos vosotros os tengo que dar mis más inmensas gracias, muchísimas, muchísimas gracias, por hacer de que este pequeño canal que comenzó, pues nada, en los pocos meses, con apenas 40, 50 suscriptores, seamos ya hoy en día más de 2.000, y quiero también daros las gracias por aceptar mi manera de poder, de ver el cine, y de poder transmitirosla, de la manera en la que yo lo veo, como arte, como entretenimiento, pero sobre todo, ese séptimo arte que nos ha hecho soñar durante prácticamente toda nuestra vida. La película que yo os quiero comentar esta noche, para mí supone la gran culmen del séptimo arte de todos los tiempos. Yo sé que muchas veces se elaboran listas, listas de revistas, de críticos, de historiadores especializados en cine, sobre cuáles son las grandes, las mejores películas de todos los tiempos. Yo tengo muy claro cuál es la mejor película que se ha hecho en la historia del cine. Aquí en el canal comenté en los 1.000 suscriptores, en el especial de 1.000 suscriptores, Ciudadano Kane, sin duda, pues una película muy importante, quizás la película más importante de la historia del cine, junto con el acorazado Potenkin, que comentaré también, y películas como Lawrence de Arabia, o como una película que comenté hace muy poquito, que fue 2001, Odisea del espacio. Pero para mí, en 1939, se filmó una película que supone, junto con el Ben-Hur, de William Wyler, del 59, la culmen del séptimo arte. Una película que ha traspasado fronteras. La película que es, a día de hoy, una de las más premiadas de la historia del cine, y una película que, sin duda alguna, sin duda alguna, es la más querida por todos los cinéfilos. Una película cuyo rodaje fue totalmente calamitoso. Hoy en día estamos acostumbrados aquí en YouTube, oír a muchos youtubers, diciendo, es que claro, como el rodaje es muy caótico, la película va a ser muy mala. Aquí os voy a exponer y os voy a explicar paso por paso cómo fue la filmación de esta película, que sin duda fue una de las más calamitosas y difíciles de la historia del cine. Llegó a tener no uno ni dos, sino hasta tres directores diferentes. Empezando por un director y terminando por otro, y entre medias hubo otro, todos ellos especializados y grandes artesanos de Hollywood. En los años 30, cuando se filmó esta película, estamos hablando de la época dorada de Hollywood, que fue entre los años 30 y los años 50, y el que una productora muy importante, que fue la Metro Goldwyn Mayer, la productora más importante a nivel histórico de la historia de Hollywood, realizó lo que es, sin duda, la gran obra maestra de la historia del séptimo arte. Una película que lo engloba absolutamente todo lo que se le puede pedir a un film, y que todos, absolutamente todos sus aspectos, sobresalen por ser un auténtico arte y por ser absolutamente todos sobresalientes. Esta noche os voy a hablar de la mejor película de la historia del cine, Lo que el viento se llevó, de Víctor Fleming, que empezó a ser filmada por George Cukor, que continuó Sam Wood y que terminó Víctor Fleming. El proceso que llevó a la realización de Lo que el viento se llevó fue totalmente caótico, totalmente difícil, uno de los más complicados de la historia del cine. Esta película no fue posible, o no fue posible en su momento, no hubiera sido posible, mejor dicho, no me salía las palabras, no hubiera sido posible si la megalomanía de uno de los más grandes, si no el más grande productor de la historia del cine, junto con Irving Zalber, que ya os comentaré, os hablaré de él, y ese no es otro que David Oshelsnick. Un auténtico gigante dentro de la industria del cine, y un productor que ha marcado su nombre con letras de oro en la historia del cine. No solo por Lo que el viento se llevó, por otras grandes películas también, por una larga lista de obras maestras, pero que sin duda Lo que el viento se llevó se puede decir que es obra y gracia de David Oshelsnick. Hablar de Lo que el viento se llevó es hablar de David Oshelsnick y hablar de la importancia de la Metro Goldwyn Mayer en los años 30 de Hollywood, sin ningún género de dudas. Durante la década de los 30, una novela estaba causando gran furor dentro de lo que era el panorama mundial dentro de los bestsellers, que fue Lo que el viento se llevó, escrita por Margaret Mitchell. Y que todo el mundo se sentía fascinado de la historia de amor que había entre Red Butler y Escarlada O'Hara, o Scarlet O'Hara, que es realmente su nombre auténtico, sin traducirlo al castellano. Pero tantas veces yo he visto Lo que el viento se llevó que ya me sale evidentemente el nombre de Escarlada O'Hara. Entonces, cuando la gente estaba leyendo este libro, cuando se estaban quedando fascinados por la historia de amor entre Escarlada O'Hara y Red Butler, el Capitán Butler, que ahora os diré más o menos, cuál es su referente dentro de la novela, qué es lo que en la novela Margaret Mitchell nos quería dar, todo este revuelo, todo ello, llegó a los oídos del productor de Hollywood, David Oshelsnick, que vio ya, digamos, dentro de lo que es la novela, de lo que el viento se llevó, un gran proyecto para realizar y convertirlo en película. Dentro de lo que era la Metro Goldwyn Mayer, ya habían hecho un drama sureño, años antes, llamada Getzabel, dirigida por William Wailer y protagonizada por Bette Davis y por Henry Fonda. Pero David Oshelsnick lo que quería darle en su enfoque mucho más de superproducción, es decir, una película basada en el tecnicolor y que tuviera el guión de Margaret Mitchell, es decir, la adaptación de Margaret Mitchell. Evidentemente, David Oshelsnick, que tenía una gran megalomanía por las grandes producciones, pues no se lo ponió a las veces y compró los derechos de la novela de Margaret Mitchell. Incluso Margaret Mitchell, muy apelada por la prensa en su momento, pues estuvo hasta cierto punto en contra, desde un primer momento, en que Hollywood adquiriera los derechos de la novela, de su novela. Pero David Oshelsnick, debido a su pericia negociadora, pudo hacerse con los derechos diciendo que iba a ser una gran superproducción. Aunque, bueno, Margaret Mitchell hasta cierto punto no estuvo muy de acuerdo, ya que convertiría una novela intimista en una superproducción muy al estilo de Hollywood y que evidentemente tenía que suavizar muchas de las cosas que venían en la novela, como ahora os contaré. Yo soy una persona que... me he leído la novela original y tengo que decir que en muchos puntos es una novela muy dura y que adaptada a la pantalla, es decir, adaptada a lo que es la película, el film que tenía en la mente de David Oshelsnick, se suavizaron muchos de los aspectos, como por ejemplo el aspecto de lo que era el racismo, todos los aspectos de la esclavitud, de lo que son la guerra y del número de hijos incluso que tiene Escarlada O'Hara, que durante la novela tiene nada más y nada menos que tres hijos y que en la película solo tiene una, una hija, que es Bonnie, Bonnie Butler, que es la hija que tiene con el Capitán Butler, con Clark Gable. Pero la verdad es que hablar de lo que el viento se llevó es hablar de uno de los castings, o mejor dicho, el casting más importante y más minucioso que ha dado la historia de Hollywood, que fue la búsqueda de precisamente a la actriz que tenía que protagonizar y que interpretar el papel de Escarlada O'Hara. Desde Hollywood, David Oshelsnick y todo su equipo de casting barajaron multitud de nombres. Se barajó los nombres, por ejemplo, de las grandes estrellas que en ese momento tenía a Hollywood, que eran Catherine Hepburn, Beth Davis, Paulette Goddard, la mujer de Charles Chaplin, Lana Turner, Mirna Loy, que eran las grandes estrellas del Hollywood de la época. Mirna Loy, muchos de vosotros, los más jóvenes no la conoceréis, pero Mirna Loy fue una de las actrices más prolíficas del Hollywood de los años 30. Y perdonad si repito muchas veces prolíficas cuando me refiero a películas de corte clásico, porque en aquella época se hacían tal cantidad de películas que lo más normal es que un actor o una actriz tuvieran más de 100 películas dentro de lo que es su repertorio, su filmografía. Hoy, a lo mejor, la actriz que se puede dar o con un canto en los dientes tiene 30, 40, 50 como mucho títulos, pero Mirna Loy, Catherine Hepburn, Beth Davis tuvieron decenas, decenas y decenas de títulos. Hicieron de actriz principal, de actriz secundaria, ya luego después, en su casi su vejez, pero la verdad es que la gran cantidad de títulos que tenían todas esas actrices era realmente impresionante. Cuando David O'Selsnake empezó a hacer las pruebas de cámara a Catherine Hepburn, a Beth Davis, a Mirna Loy, a Lana Turner, a Paulette Goddard, siempre tuvo en mente un estilo muy sofisticado que tenía que tener, sin duda, Escarlata O'Hara, porque representaba Escarlata O'Hara la quinta esencia de la hija de los grandes terratenientes del sur de Estados Unidos. Tenía que tener belleza, elegancia y también un toque sexy que tenía en realidad la novela un poco soterrado debido a una, por así decir, picardía que tenía el personaje de Escarlata O'Hara. Evidentemente, Catherine Hepburn, que se había convertido a finales de los años 30 en una especie como de veneno para la crítica, perdón, para la taquilla que luego lo recuperaría con Historias de Filadelfia de George Cukor que podéis ver aquí perfectamente en mi canal la crítica de esta maravillosa película que yo considero la mejor comedia de todos los tiempos. Catherine Hepburn era una gran actriz pero carecía del toque sexual o sensual, mejor dicho, que el personaje que luego interpretaría Vivian Lay le daba. Luego tenían posteriormente también a Beth Davis pero Beth Davis venía, por ejemplo, de protagonizar Jezabel junto a Willem Wailer que era otro drama sureño. Por lo tanto, David O'Sechnik lo que no quería era repetir prácticamente el papel que Beth Davis había realizado. De todas esas trices os hablaré cuando comente películas protagonizadas por ella. De Paulette Goddard se puede decir la mujer de Charles Chaplin que era prácticamente la favorita de David O'Sechnik para hacer el papel de Scarlett Johansson pero que carecía realmente, realmente de ese toque sensual en sus facciones que necesitaba tener el personaje. Lana Turner evidentemente fue descartada prácticamente desde el principio porque era demasiado bajita y demasiado joven para la experiencia que tenía que tener en realidad el personaje de Escarlata O'Hara que era también un personaje muy joven pero que la evolución del personaje físicamente la tendría que hacer como más ruda en sus facciones y Lana Turner tenía una carita de muñeca que realmente pues no se acoplaba bien al personaje de Escarlata O'Hara cuando David O'Sechnik fue prácticamente descartando todas las actrices estas y muchísimas más que se presentaron a los castings él se empezó a recorrer Estados Unidos de norte a sur y de este a oeste hasta que un socio suyo John Whitney fue a Inglaterra a ver una representación de su amigo Laurence Olivier y entonces en esa representación de teatro estaba una actriz que todavía no era la mujer de Laurence Olivier sino que era su amante que era nada más y nada menos que Vivian Lay la actriz que terminaría haciendo el papel de Escarlata O'Hara John Whitney la verdad es que quedó totalmente impresionado por esa fascinación que irradiaba Vivian Lay por esa belleza natural tan fascinante que tenía y también por ese tipo por ese cuerpo por esa delgadez pero también a su vez por un toque sensual que le daban sus facciones y su cuerpo no me extraña en realidad que fuera amante que Laurence Olivier la escogiera y se la llevó precisamente a Los Ángeles a California para hacer una prueba de casting para el papel de Escarlata O'Hara cuando David O'Selsnick la puso prácticamente en frente de de Leslie Howard que ahora os hablaré un poquito de él la verdad es que quedó realmente impresionado impresionado por la energía que desprendía y el magnetismo visual que desprendía en todo momento Vivian Lay el 25 de diciembre de 1938 a Vivian Lay le dieron la noticia de que el papel de Escarlata O'Hara sería precisamente para ella Vivian Lay posteriormente que esta fue digamos como su salto a la fama al Hollywood porque Vivian Lay ya había hecho otra película junto con Robert Taylor que era el puente de Waterloo había hecho una versión de Ana Karenina precisamente en los años 30 también con Robert Taylor era se iba a convertir precisamente en la mujer de Lauren Soliver con el que realizaría varias películas también se convirtió en una actriz de primera categoría con lo que El Viento se llevó precisamente ganó el Oscar a la mejor actriz pero también ganó el Oscar a la mejor actriz secundaria por una película de Elia Kazan de 1951 llamado Un tranvía llamado Deseo que fue la película que dio a conocer al gran público a otro de los grandes actores de la historia de cine que fue Marlon Brando Vivian Lay sin duda encontró en el papel de Escarlata O'Hara un referente realmente único de lo que era el poder de la fascinación de la mujer respecto al hombre para apoderarse de un mundo que estaba realmente dominado por los hombres pero que luego os comentaré posteriormente aunque en mi crítica no va a ser feminista en este sentido sino que esto es lo que realmente se vislumbra en la película y lo que también Margaret Mitchell quiso exponer realmente en la novela de Lo que el viento se llevó para los papeles secundarios estaban Leslie Howard y Olivia de Haviland aunque estos papeles realmente no fueron difíciles de digamos de acoplar Leslie Howard tuvieron una serie de dificultades para adaptarle al papel porque cuando hizo Lo que el viento se llevó tenía nada más y nada menos que 46 años y tuvieron que rejuvenecerle con toneladas de maquillaje nada más y nada menos que estaba más de dos horas en la sala de maquillaje todos los días para intentar rejuvenecerle a base de postizos en el pelo maquillarle para disimularle las arrugas quitarle las canas etcétera etcétera porque tenía que dar la sensación de ser un joven adirunerado un joven terrateniente del sur de Estados Unidos de 1860 para el papel de Melania Hamilton evidentemente recayó todo ello en Olivia de Haviland todavía viva Olivia de Haviland que es la única actriz viva o mejor dicho la única persona viva todavía de esa gran película que es Lo que el viento se llevó hoy en día con 102 años nada más y nada menos prácticamente era muy niña cuando hizo Lo que el viento se llevó apenas tenía entre 20 y 25 años era muy jovencita pero la verdad es que el papel lo bordó de arriba a abajo Leslie Howard no era excesivamente conocido dentro de los círculos hollywoodienses un actor prácticamente de segunda categoría no era de la primera fila pero era relativamente conocido pero sin duda su salto a la fama precisamente fue debido a esta película Leslie Howard como un dato curioso estuvo a punto de ser el doctor Frankenstein en las películas de James Whale el doctor Frankenstein y la novia Frankenstein de 1931 y 1935 papel que rechazó y que luego fue precisamente escogido a Colin Clive que ya os hablaré de estas películas de James Whale en un ciclo que haré de los terrores de la Universal igual que lo hago de los terrores de la Hammer como realmente como el doctor Frankenstein que luego recario en Colin Clive pero evidentemente el papel más importante exceptuando el de Escarlata O'Hara tenía que caer en el Capitán Butler todo el mundo decía en Estados Unidos que evidentemente ese papel tenía que recaer en Clark Gable es decir en el Rey de Hollywood porque era un papel completamente épico dentro de lo que era la novela de Margaret Mitchell ¿qué podemos decir de Clark Gable que ya mucha gente no sepa? Clark Gable es desde el primer momento que empezó a ser estrella hasta a día de hoy el auténtico Rey de Hollywood así es como le llamaban Clark Gable era uno de los directores mejor dicho uno de los actores más polifacéticos que ha dado la historia de Hollywood era capaz de hacer comedias dramas aventuras y además con una facilidad inusitada su expresión su físico autoritario alto atractivo metro ochenta y cinco le convirtieron el gran sex symbol para las mujeres de los años treinta y de los años cuarenta su lista su lista de grandes interpretaciones se puede decir que es interminable se puede decir que también fraguó o que consolidó todos los géneros el western la comedia el drama el drama de época el cine aventuras el cine de acción Clark Gable fue el auténtico rey de Hollywood ganó un Oscar en 1935 por una comedia llamada sucedió una noche junto con Claudette Colbert pero se hubiera merecido muchísimos más estuvo imponente en lo que el viento se llevó como el capitán Butler y sobre todo estuvo realmente magnífico en la última película que realizó en 1960 que fue vidas rebeldes de John Huston junto con Montgomery Cliff y con Marilyn Monroe los tres prácticamente ya en el canto del cisne de su carrera y que prácticamente fallecieron poco después es más Clark Gable no pudo ver el estreno de vidas rebeldes porque al poco de terminar el rodaje falleció falleció también Marilyn Monroe y poco después Montgomery Cliff vidas rebeldes de John Huston que ya comentaré aquí en el canal un poco más adelante es el colofón a las tres grandes carreras de tres grandes leyendas del Hollywood como fueron Marilyn Monroe Clark Gable y en un poco en menor medida Montgomery Cliff pero Clark Gable estuvo magnífico en las aventuras de Mogambo de John Ford en 1955 estuvo fabuloso en el western más allá del Missouri estuvo fantástico en 1934 haciendo de la tragedia de la Bounty junto con Chas Lawton prácticamente robándole planos a él mismo estuvo maravilloso en 1935 también en la película San Francisco de si mal no recuerdo de Willard Van Dyke con unos maravillosos efectos visuales junto con Janet McDonnell y Spencer Tracy es decir la lista de estupendas y maravillosas interpretaciones de Clark Gable es fantástica es fabulosa y enorme sobre todo enorme solo se llevó un Oscar en su carrera en 1935 por una comedia romántica muy reconocida pero que evidentemente no tiene nada que ver con sus grandes éxitos y con sus calidades interpretativas en más allá del Missouri vidas rebeldes Mogambo lo que el viento se llevó la tragedia de la bounty y decenas y decenas de títulos se puede decir que Clark Gable rodó más de 100 películas más de 100 películas en toda su larga trayectoria al principio él no estaba muy satisfecho con hacer el papel del capitán Butler pero él quería divorciarse de su mujer una mujer que conocía muy temprana edad pero que quería divorciarse de ella rápidamente pero no tenía el dinero suficiente para pagar el divorcio y le dijo David Oselsnick si tú aceptas interpretar a Red Butler al capitán Butler en lo que el viento se llevó yo lo que voy a hacer precisamente va a ser darte el dinero para que tú puedas divorciarte y casarte con la actriz Carol Lombard con la que estaba teniendo en ese momento un idilio realmente muy propagandístico dentro de lo que es el Hollywood Clark Gable evidentemente tenía muchas amistades muchos conocidos en el Hollywood de la época Clark Gable empezó como figurante en las películas de cine mudo en la película de Ben-Hur de 1925 de Fred Niblo él precisamente es uno de los extras pero vamos Clark Gable no hace falta que fuera extra porque realmente su carrera fue absolutamente fulgurante nació en 1901 y murió en 1961 murió no había cumplido ni los 60 años a los 59 años de un infarto de miocardio y la verdad es que todo Hollywood estuvo prácticamente en luto durante mucho tiempo cuando en 1959 perdón 60 murió Clark Gable antes del 61 del estreno de Vida de los Rebeldes prácticamente una parte del Hollywood clásico murió con él cuando ya en la década de los 60 ya pues el cine de los grandes estudios empezó a decaer se dice que la sombra de Clark Gable fue alargada ya que Clark Gable fue el gran galán y el gran rey de Hollywood durante muchos años su lista de amistades dentro de lo que es el Hollywood clásico fue interminable el gran amigo de David Selznick de Rolf Flynn de Victor Fleming el director que terminaría por terminar de rodar lo que el viento se llevó y su lista de amantes y de conquistas también fue interminable Lana Turner Beth Davis Carol Lombard pero fue Carol Lombard donde encontró realmente el verdadero amor cuando Carol Lombard falleció en un accidente de aviación años más tarde él se sumió a una depresión donde ya jamás prácticamente se recuperaría se alistó en la segunda guerra mundial como piloto precisamente y dejó de tener cierta importancia en Hollywood para dedicarse a la segunda guerra mundial y cuando en 1945 terminó esta guerra volvió a reincorporarse al mundo del cine pero yo creo que se alistó precisamente para intentar olvidar el fallecimiento de Carol Lombard yo creo que hasta ahí llegaba el amor que sentía por ella una vez que ya David Ossesnick tuvo a los cuatro protagonistas sin ir más lejos el 2 de enero de 1939 empezó el rodaje en California de lo que el viento se llevó precisamente en la secuencia del incendio de Atlanta que fueron los decorados de muchas otras producciones de Hollywood de aquella época todo lo que se quema en el decorado del incendio de Atlanta son los decorados de King Kong y de Intolerancia dos películas que tuvo la Geometro Golden Mayer dos superproducciones que hizo la Metro Golden Mayer y que sirvieron precisamente de pasto de las llames para ese gigantesco incendio el primer director que puso prácticamente David Ossesnick al frente de lo que el viento se llevó fue al maravilloso George Cukor un director homosexual especializado precisamente en la dirección de actrices realizando su obra maestra en el 64 que fue precisamente My Fair Lady que tenéis aquí comentada en el canal pero también director de Historias de Filadelfia posteriormente el año después en 1940 lo que ocurre es que David Ossesnick no estuvo muy como os lo diría yo muy contento realmente con la dirección de George Cukor porque George Cukor se basaba demasiado en la interpretación de los personajes su interacción con los decorados pero iba a un ritmo excesivamente pausado y lento y pasado prácticamente un mes y medio de rodaje no tenía ni 20 minutos de película filmados y los 20 primos minutos no eran del agrado de David Ossesnick porque eran excesivamente por así decirlo edulcorados acordados por ejemplo de My Fair Lady y de Historias de Filadelfia que son películas pues bastante hasta cierto punto un poquito llenas de azúcar dos obras maestras por supuesto pero no era digamos la dirección directa directa y megalómana que le interesaba a David Ossesnick David Ossesnick y George Cukor llevaron durante el rodaje que estuvo George Cukor durante mucho tiempo un tiray afloja constante hasta que David Ossesnick prácticamente no pudo continuar con la política de rodaje que tenía George Cukor y le despidió del rodaje Vivian Lay se sintió si mal no recuerdo muy frustrada debido a todo esto porque Vivian Lay era se hizo bastante amiga de George Cukor porque era muy buen director de actrices pero el que más se sintió alegre fue precisamente Clark Gable porque Clark Gable tenía en mente a un director y con el poder que tenía en Hollywood lo podía conseguir a su amigo Victor Fleming David Ossesnick de recién terminado mejor dicho recién terminado el contrato con George Cukor metió a Sam Good un director que había o que posteriormente en los 40 iba a rodar un montón de películas con los hermanos Marx por lo tanto parecía que no iba a ser el director realmente estrella dentro de una superproducción como lo que el viento se llevó y la verdad es que el contrato dura muy poco lo que hay de metraje rodado de Sam Good en la película es muy poquito prácticamente inexistente y en la sala de montaje prácticamente pues digamos que se eliminó entonces Clark Gable metió a su amigo Victor Fleming que venía de rodar el mago de Oz precisamente ese mismo año aunque el mago de Oz no le llegó a terminar de rodar las últimas secuencias porque David Shelsnick lo pasó del rodaje del mago de Oz al de lo que el viento se llevó prácticamente o sea en pocos días en muy poquito tiempo la verdad es que la dirección que tuvo Victor Fleming que fue el que concluyó o el que rodó prácticamente la la totalidad de la película aproximadamente un 80% del otro 20 que había rodado George Cukor y Sam Good pues se adivina una dirección mucho más dinámica mucho más ágil enfocada mucho al mediodrama como lo hubiera rodado George Cukor pero a un ritmo muchísimo más frenético y es como realmente David O'Selsnick quería filmar la película ya que todos los días el mantenimiento de decorados vestuario prácticamente se estaba gastando David O'Selsnick una media de 10.000 dólares al año estamos hablando de los años 30 la época de la depresión en Norteamérica cuando el sueldo el salario mínimo ahí en Norteamérica prácticamente hace 90 casi 100 años se puede decir que era prácticamente 50, 60, 70 100 dólares al mes o sea prácticamente nada era muy poco escaso 50, 40 dólares y que había mucha gente que pasaba hambre David O'Selsnick se gastaba todos los días 10.000 dólares en mantenerlos decorados de lo que el viento se llevó para su filmación argumentalmente la película está bastante edulcorada de lo que es precisamente la novela de Margaret Mitchell pero es una adaptación realmente muy fiel en lo que a la esencia de la novela se refiere es decir narra la transición de un personaje que es Scarlet O'Hara Scarlet iba a decir Scarlet Johansson Scarlet Johansson Scarlet O'Hara precisamente bueno Scarlet Johansson se llama así por el personaje de Scarlet O'Hara narra la transición y un arco argumental de un papel enfocado a una actriz como prácticamente no ha habido nunca en la historia del cine es decir Scarlet O'Hara o Vivian Leigh es la gran protagonista de lo que el viento se llevó sin ningún género de dudas y las secuencias donde sale Clark Gable precisamente la poderosa interpretación de Vivian Leigh prácticamente se le comía aunque Clark Gable destacaba también por su calidad interpretativa pero evidentemente por su rotundo físico pero si lo que estamos hablando es a nivel de interpretaciones yo diría sin temor a equivocarme que Vivian Leigh haciendo de Scarlet O'Hara es el mejor papel que ha tenido nunca una mujer dentro de una película y ojo estamos hablando de 1939 no estamos hablando de la actualidad con el movimiento del Me Too o los feministas todo lo contrario estamos hablando de 1939 donde David O'Shelsnick le dio el peso de una superproducción de una superproducción de Hollywood estamos hablando de 1939 a una actriz desconocida de teatro del teatro inglés amante de Laurence Oliver pero que su calidad interpretativa y su poderosa interpretación fueron tales que Vivian Leigh se prácticamente cargó con la superproducción con el peso de la superproducción durante toda la película dominándola en cada plano y que prácticamente Clark Gable estaba casi casi de comparsa aunque prácticamente se puede decir sin temor a equivocarse que Clark Gable también pudo llevar el peso de la superproducción en muchísimas y numerosas secuencias y que los dos están a un nivel interpretativo muy alto pero hay muchos más planos donde Vivian Leigh pues prácticamente se lleva a la espalda el peso de la superproducción y lo hizo de una manera completamente magistral la historia es la historia de un cambio de registro en una mujer que se convierte y pasa de ser de una niña mimada de una gran familia de terratenientes en el sur de Estados Unidos en el viejo sur como lo llamaban a transformarse prácticamente en una mujer que tiene que luchar por su supervivencia por su familia por sus propiedades y por todo ello como en esa gloriosa y famosa secuencia vemos que a Dios pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre precisamente y donde vemos el cambio que ha tenido el papel de escarlata prácticamente desde el principio de la vírgula hasta el final todo lo que es la transición teniéndote telón de fondo la guerra de secesión en Estados Unidos y todo lo que tuvo que hacer prácticamente un país para poder auparse después de esa guerra de secesión que aunque es como telón de fondo se toca digamos con ligeras pinceladas es más no se dice precisamente el principal motivo que fue la esclavitud de los de los negros de los afroamericanos que irlandeses escoceses ingleses llevaron a Estados Unidos para esclavizarlos y las recogidas de algodón en las plantaciones de estos precisamente terratenientes del sur de Estados Unidos eso prácticamente son pinceladas que se dan en la película pero que en la novela se está reflejado muy bien lo que es el marco histórico en todo momento de la película el argumento ya os digo es todo el devenir y las aventuras por así llamarla de Escarlata O'Hara con todos los maridos que tuvo que precisamente se caxó con todos ellos por interés precisamente para mantener su familia mantener su hacienda y mantener el poder que ella iba ganando en un mundo dominado por hombres pero que realmente Escarlata O'Hara se lo sabe llevar todos al huerto por así decirlo no en el término exclusivo de lo que es la expresión para poder mantener su familia cuando ella llega a Tara después de todo lo que es huir del incendio de Atlanta y cuando ve a Tara pues prácticamente en ruinas a su padre se ha vuelto loco su madre fallecida y sus hermanas completamente desubicadas de todo lo que era la situación ella tiene que hacerse con las riendas de todo eso y como lo hace transformando su personaje de una manera completamente inesperada porque al principio de la película vemos como una auténtica niña mimada que quiere ser el centro de atención de todos los hombres pero es que eso ya al final de la película ya no quiere ser así Escarlata ha cambiado por completo de lo que es el principio hasta el final en una epopeya de dimensiones argumentales narrativas y artísticas que jamás se había visto en la historia del cine y que jamás se ha visto a día de hoy hasta la fecha de hoy en una pantalla del cine sin ningún género de dudas la historia de Escarlata ojada es también la historia de todo el calvario que pasaron los norteamericanos mejor dicho los americanos en esa guerra de secesión que tuvo como principal motivo la esclavitud precisamente pero que no está digamos muy enmarcada en todo ello porque David Olsen quería que fuera su película épica desde el punto de vista dramático pero no histórico estuviera influenciado por la historia pero que estuviese mucho más focalizada en lo que es el drama de Escarlata ojara sin ninguna duda la principal protagonista y la que se lleva de calle y es la reina y señora dueña y señora de toda esta película si tenemos que hablar de calidad interpretativa e incluso de planificación a la hora de presentar los personajes estos no pueden presentarse de una manera más maravillosa la verdad es que Victor Fleming y George Cukor que eran dos grandes especialistas en el Hollywood de la época hicieron un trabajo completamente encomiable el trasfondo que tiene la novela realmente es que Escarlata está enamorada de una idea del viejo sur es decir todo lo que su niñez ha vivido todo lo que es vivir en una gran hacienda tener la vida resuelta estar siempre rodeada de hombres y entonces ella está enamorada de Leslie Howard del personaje de Ashley Wilkes precisamente no porque Ashley simbolizase digamos un prototipo del hombre que le adquiere Ashley simboliza para ella la idea del viejo sur es decir el viejo sur está su idea idealizada en Ashley y ella está enamorada del ideal de viejo sur enfocado en Ashley Wilkes pero ella no está enamorada de Ashley Wilkes como persona sino como idea y eso es precisamente todo lo que va a condicionar las interpretaciones y el modelo del guión de la película precisamente a nivel interpretativo Clark Gable el rey de Hollywood estuvo fascinante en su personaje de Red Butler precisamente y os digo que aunque Vivian Lay como Escarlata O'Hara llevaba el peso de la película cuando el capitán Butler sale en ese glorioso tecnicolor que ahora hablaremos en la parte técnica que es realmente abrumador en esta película su interpretación es la de un galán que continúa enamorado y que aunque él dé la imagen precisamente de ser rudo e inflexible él está profundamente enamorado de Escarlata O'Hara precisamente como chica es decir como mujer pero también por la fuerza interna que ella lleva y que Red Butler es capaz de sacar en todos los momentos de la película Red Butler la va provocando la va diciendo cosas para que saque ese genio y precisamente es ahí cuando el personaje del capitán Butler cuando Red Butler empieza a sonreír porque él quiere ver a la Escarlata O'Hara enérgica enfadada que saque su carácter y que se olvide ya de la idea del viejo sur que lo que hace es estar enamorada de Isley Wilkes por eso lo que quiere hacer es cambiarla como persona para que no siga enamorado de ese estúpido Ashley como dice precisamente como dice precisamente el capitán Butler pero Escarlata O'Hara debido a ese despecho se casa con el hermano de Melania Hamilton con Charles Hamilton aquí en la versión española Carlos Hamilton y luego con con Richard Kennedy creo que se llamaba o Kennedy que es el novio de una de sus hermanas después de la guerra para hacerse con el control de un aserradero de madera que tenía y por lo tanto seguir manteniendo Tara y seguir manteniendo a su familia la verdad es que ya os digo que la interpretación de Escarlata O'Hara es realmente sublime en todos los momentos miradas gestos sobre todo cuando enarquea una ceja Escarlata O'Hara cuando las cosas no empiezan a salir como ella planea entonces ella enarquea una ceja un poco y hurde un plan para casarse con una persona inesperada engañar timar o incluso difamar todo con el objetivo de proteger a su familia y tener todos los recursos para ella y que la idea del viejo sur vuelva como precisamente ella la conocía y como había sido su niñez que es la que condiciona realmente su personalidad pero todo ello enfocado claro a Ashley Wilkes que es el que representa el ideal del viejo sur pero si su interpretación es maravillosa hay una actriz capaz de hacerle sombra a Escarlata a Vivian Leigh en esta película y esa no es otra que Mami Hattie McDaniel es decir la ama de llaves o su sirvienta personal por así decirlo su ayuda de cámara Hattie McDaniel fue la primera persona afroamericana en ganar un Oscar en este caso a la mejor actriz secundaria y es que las secuencias que comparten en pantalla Vivian Leigh y Hattie McDaniel no tienen precio en la historia del cine todos recordaremos la secuencia donde Hattie McDaniel Mami le intenta poner el corsé a Escarlata precisamente para parecer que sea más delgada y le dice venga por favor señorita Escarlata pruebe un poco lo que es el desayuno y ella dice no, no lo haré dice pero es que usted querrá que el señor Wilkes Ashley se fije en usted y entonces ella con un gesto completamente como si con la mirada le taladrase se gira y la mira como diciendo y a ti que te importa y tú que sabes o tú que tienes que meterte en todo esto pero esa expresión que tiene Hattie McDaniel cuando la está regañando que también la taladra con la mirada pero es una mirada suave y dulce en todo momento es realmente impresionante se puede decir en esos planos en esas secuencias que Hattie McDaniel roba protagonismo a Vivian Leigh todo eso fue merecedor de un Oscar a la mejor actriz secundaria y que todo Hollywood y que todo el mundo prácticamente aplaudió porque la interpretación de Hattie McDaniel es realmente impresionante otra de las personas otra de las ayudas de cámara que tenía Vivian Leigh era Prissy que es digamos un poco la ayuda también de Mami de Hattie McDaniel interpretada por la actriz Butterfly McQueen que la verdad es que ya tiene una interpretación un poquito más descocada más aireada por así decirlo en la que se acerca a Atlanta y le dice al Capitán Butler cuando está a punto de dar a luz Melania Hamilton Capitán Butler los yankees están aquí y la señorita Escarlata necesita su ayuda y evidentemente el Capitán Butler deja de estar en ese burdel baja con su caballo y con su carromato y va en busca precisamente de Vivian Leigh de Escarlata de su amada Escarlata que es la que en ese momento necesita ayuda pero Butterfly McQueen en esa interpretación tan fantástica pero también tan simpática que tiene cuando bajando las escaleras dice por favor rápido y trate al médico al doctor y dice sí señora sí señora realmente muy graciosa y muy simpática y que realmente se mereció el cariño de todos aquellos que vimos y que hemos disfrutado tantas veces de lo que el viento de lo que el viento se llevó se puede decir sin temor a equivocarse que el guión recupera o tiene la gran esencia de las grandes superproducciones de Hollywood o está enfocado siempre a lo que es el tono épico de la película es decir la película son todo secuencias que están planificadas desde el punto de vista de la grandiosidad visual o sea todos los planos amplios grandes los gigantescos decorados todo lo que es por ejemplo los 12 robles Tara y sobre todo Atlanta fueron recreados precisamente en los estudios de la Metro Goldwyn Mayer allí mismamente en California pero que tantos y tantos cientos de miles de dólares le costaban a David O'Sechnik el mantenimiento de todo ello la labor de vestuario el número de extras que se llevó prácticamente a la cifra de 3000 extras fue realmente impresionante desde el punto de vista técnico lo que el viento se llevó ya no sólo digamos argumentalmente una proeza de recuperar una esencia de lo que es la vida la transformación de una mujer de lo que es la vida acomodada de la clase alta de los terratenientes del sur transformada prácticamente en la vida de una mujer que tiene que luchar para sacar adelante su familia sacar su casa y también sacar a sus padres es decir toda esa evolución todo ese giro de 180 grados magistralmente acoplado en la película y prácticamente no nos vamos dando cuenta de la transformación de Escarlata porque ella sigue manteniendo su carácter irascible y esa mala leche que tiene esa mala uva focalizada precisamente en Hattie McDaniel y en Ashley Wilkes la va transformando para tener evidentemente ella maneras para mantener a su familia después de todo lo que es el proceso de la guerra no puedo seguir con esta crítica realmente sin mencionar a otro de los grandes actores secundarios que interpretó al padre de Escarlata O'Hara que es Cameron Mitchell que ganó ese mismo año un Oscar al mejor actor secundario pero por otra película La diligencia de John Ford pero que hizo también un papel realmente maravilloso como el padre de Escarlata O'Hara que ahora no me acuerdo era Gerald O'Hara ahora sí me acuerdo que era Gerald O'Hara la verdad es que la presentación que tiene Gerald O'Hara es realmente maravillosa en esta película ya os he hablado de las interpretaciones y de lo que es el guión que sigue prácticamente a pies juntillas aunque suavizando bastante la novena de Margaret Mitchell pasemos ahora a hablar de la planificación de la película en lo que es referente a la presentación de personajes es aquí donde George Cukor y Victor Fleming hacen gala de su gran sabiduría visual y su gran sabiduría en el dominio y en el movimiento de la cámara la presentación de Escarlata O'Hara en esta película no puede ser mejor más fascinante y llena de una economía narrativa impresionante vemos como la cámara se va acercando prácticamente al porche de Tara donde está Escarlata hablando con un par de gemelos también que son vecinos suyos pero la cámara fijaos lo que hace la cámara va enfocando a Escarlata y a sus dos pretendientes por así llamarlos hasta llegar al primer plano de la cámara de la cara de Escarlata O'Hara en un primerísimo primer plano pero que eso es lo que psicológicamente representa el personaje de Escarlata O'Hara en esta película en esta primera parte de la película es decir ella quiere ser el centro de atención de todos los hombres como dice luego por ejemplo en la fiesta de los doce robles dicen ella quiere ser el centro de atención de todos los hombres pero los hombres se divierten con ese tipo de mujeres pero nunca acaban casándose con ella en referencia a la envidia que tienen las demás de la belleza que tiene Escarlata O'Hara pero la cámara hace lo que Escarlata hubiera querido que hiciese centrarse ella en un primer plano es decir que ella sea la protagonista única y exclusiva de esta película y eso es lo que hace la cámara ponerla en un primer plano para que ella sea la protagonista como diciendo es que ella y solo ella es la protagonista de esta película y ahí vemos la banalización que hace dentro del guión de incluso la guerra porque ella dice bueno guerra 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 todo el mundo habla de la guerra dice pero bueno eso es algo horrible no tiene por qué suceder pero sus dos pretendiéndose esos aquellos dos gemelos le dicen sí ¿por qué no? es decir lo ven como un acto heroico cuando evidentemente era Estados Unidos una nación muy joven y que todavía no sabía lo que era todo aquello que venían evidentemente de la colonización de Estados Unidos y que no sabían lo que significa realmente una guerra y realmente los Estados Unidos no saben lo que es una guerra en su territorio evidentemente siempre en el territorio de los demás pero en su territorio no saben lo que son evidentemente la guerra de secesión sí que fue una guerra entre hermanos debido a como también aquí en España la tuvimos por desgracia del 36 al 39 precisamente el año que salió y que se estrenó lo que el viento se llevó en lo que refiere a la planificación para la presentación de Cameron Mitchell del personaje de Gerald O'Hara también es fascinante porque Gerald O'Hara queda con su hija para decirle para insinuarle y también mostrarle la importancia de la familia de los terrenos y de la casa de sus antepasados cuando llegaron a Tara y le da un paseo por todo lo que son sus terrenos sus acres de terreno pero aquí la fotografía George Cukor estas secuencias filmadas por George Cukor hacen hincapié en todo lo que es la naturaleza los valles las montañas los riachuelos los caminos que tiene todo que tienen todos los terrenos alrededor de Tara porque el padre le está hablando de la importancia de la tierra como elemento de posesión de la familia como propiedad privada en general y evidentemente todo eso se desarrolla en planos amplios para que veamos todo lo que son los alrededores de Tara porque el padre Cameron Mitchell le da importancia precisamente a todos esos terrenos los mismos terrenos donde ella cogerá con esa mano ese nabo al final de la primera parte de la película y comiéndoselo de una manera desesperada dirá que a Dios pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre precisamente cogiendo la tierra que su padre le había dicho al principio de la película que era lo más importante y lo que tenía que cuidar y precisamente esas palabras fueron las que calaron en la mentalidad y en la psicología de Escarlata O'Hara porque es lo que realmente ella luchará durante toda la película por mantener Tara por mantener sus posesiones por mantener su propiedad privada realmente además esa secuencia termina con una de las fotografías más bellas jamás filmadas dentro de una película que es cuando en sombra en penumbra vemos el gran árbol ese que está en ese plano en penumbra y vemos la silueta de Escarlata y de Gerald O'Hara cuando el padre le va hablando a la hija sobre la importancia de la tierra le dice recuerda Katy Escarlata la importancia de la tierra y de que Tara es todo pues al final de la película siguen resonando los ecos de su padre Tara 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 porque es realmente lo que ella tiene metida en la cabeza la importancia de la tierra de la familia y de lo que es sus posesiones que es por todo lo que ella luchará y que transformará su psicología en un giro de 180 grados en un giro prácticamente copernicano que se puede decir en lo que se refiere a otros de los grandes aspectos de la película como no podemos recordar evidentemente la presentación en la planificación de Red Butler del Capitán Butler apoyado precisamente en esa barandilla en los 12 robles en la fiesta cuando Escarlata le echa la vista y le dice ¿quién es? a una amiga de allí y le dice es que no lo sabes es el Capitán Butler es Red Butler dice tiene una terrible reputación en la novela dejadme deciros que el Capitán Butler el Capitán Butler es realmente un pirata pero no es pero tranquilos no es un pirata bucanero es un pirata desde el punto de vista de que negocia tanto con sureños como por yankees vendiéndoles armas precisamente es digamos digamos como un no es un espía no es un doble espía pero sí que es muy marrullero es decir vende armas a los sureños y vende armas a los yankees cosa que no se dice en la película se insinúa por eso tiene mala reputación y por eso todos están en contra en la fiesta de los 12 robles en contra de él porque ellos saben que está vendiendo también armas a los yankees y cuando él interviene dice en el sureño en el sur lo único que tenemos es orgullo pero no tenemos armas y por lo tanto no podemos ganar la guerra provocando las iras de todos los que estaban allí invitados y que Ashley Wilkes les para diciéndoles tranquilos porque el capitán Butler es precisamente mi invitado y necesito que haya paz en todo esto respetando precisamente la opinión del capitán Butler en todo este sentido es decir estos aspectos que en la novela están muy explícitos aquí se suavizan es decir no puede ser que el héroe de la película que es el capitán Butler que es Clark Gable sea puesto como una especie de pirato de contrabandista de armas que venden armas tanto a los del sur como a los del norte siempre lo dejan como un personaje como de mala reputación pero prácticamente nada más como cuando tiene por ejemplo cuando esta Prissy va a buscarle a la casa de prostitutas cuando dice que los yankees están aquí para que vaya a ayudar a Escarlata y a Melania cuando acaba de parir al niño y que se vayan a Tara se puede decir que es que las presentaciones de todos los personajes son realmente magníficas tanto Melania Hamilton como Ashley Wilkes Olivia Havilín y Leslie Howard ya tuvieron una planificación en su presentación un poco más light pero daos cuenta que tanto Clark Gable como Escarlata O'Hara y también el padre de Escarlata O'Hara que es prácticamente la conciencia de Escarlata tuvieron las tres presentaciones con la mejor planificación en toda la película porque representan al protagonista a la protagonista y a la conciencia de la protagonista precisamente al menos bajo mi punto de vista ¿cómo podemos hablar ¿cómo no podemos hablar de lo que el viento se llevó sin hablar de la maravillosa banda sonora de Max Steiner? la banda sonora de lo que el viento se llevó es todo un canto a la nostalgia un canto al heroísmo un canto al dramatismo y un canto a todos aquellos valores que representaban o que creían representar los del viejo sur desde el punto de vista nostálgico es porque los del sur que perdieron en la guerra de secesión que perdieron la guerra en Estados Unidos la guerra de secesión es un canto a la nostalgia porque era un modo de vida que ellos perdieron evidentemente por una buena causa no se podía permitir ya que en un país que tendía o que quería tender a ser europeizado hubiera esclavitud y por lo tanto por eso estalló la guerra de secesión en Estados Unidos fue precisamente Abraham Lincoln un presidente republicano el que prácticamente provocó la guerra para que los negros fueran por así decirlo abolida la esclavitud en todo lo que fue en todo lo que era el país que terminada la guerra no se abolió al igual en todos los estados sino que los estados del sur tuvieron que ser años después obligados precisamente a abolir esa esclavitud porque todavía se negaban se negaban a dejar libres a los esclavos negros precisamente ¿cómo podemos seguir hablando de lo que el viento se llevó sin hablar de el glorioso tecnicolor que tiene toda la película? toda la película está adornada con un tecnicolor que yo calificaría ya no de glorioso sino de magistral y sublime la riqueza cromática que consiguieron los directores de fotografía David Oshelsnick George Cukor Victor Fleming es de una calidez de una poca saturación pero eso sí de una cálida como muy pocas películas muy pocas películas en tecnicolor se han realizado las películas en tecnicolor en aquella época tenían un gigantesco costo solo había en 1939 siete cámaras de tecnicolor solo siete las emplearon todas para esta película David Oshelsnick las alquiló y compró otras para que la película fuera filmada en ese glorioso tecnicolor aprovechando una fotografía realmente impresionante hoy en día en formato 1.33.1 aunque yo creo que hay algunas copias por ahí de lo que se lleva en formato panorámico pero eso no es su formato original el formato es 1.33.1 es decir el cinemascope el formato panorámico que nosotros conocemos se inventó en 1953 y esta película se filmó en 1939 a principios del 39 por lo tanto no estamos hablando del formato panorámico no lo necesita pero la fotografía es realmente sublime en todo momento predominan los movimientos con grúa es decir los movimientos con grúa por ejemplo cuando en ese maravilloso plano que Vivian Leigh sale de la estación y ve a esos cientos y cientos de personas heridas cuando está trabajando precisamente durante la guerra es ese movimiento de cámara que la cámara se va alejando elevándose 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 en la estación y viendo los centenares y centenares de cuerpos que la mayoría eran maniquís no eran extras eran maniquís tiene que tener un director de fotografía y un maquinista de grúa que tendrían que ser los mejores de Hollywood en ese momento en los años 30 cuando se hacían movimientos con grúa era muy sobre todo de los musicales de Babs y Berkley por ejemplo era muy común que evidentemente a determinadas alturas la grúa empezara un poquito a vibrar pero aquí alcanza alturas impresionantes y no es capaz de vibrar ni un solo milímetro es decir tenía que tener un maquinista y una unidad de iluminación y de camarógrafo realmente sublime lo que el viento se llevó todo ello propició que ganara también el Oscar a la mejor fotografía por ejemplo la secuencia en donde están Capitán Butler y Escarlata cuando ya se van a ir hacia Tara y le dice el Capitán Butler vamos a parar aquí porque yo quiero volver con mis hombres mejor dicho con mis hermanos para combatir y le dice Escarlata no puedes abandonarme aquí porque quiero llegar a Tara todo ese anochecer todo ese rojizo ese color rojizo de toda la secuencia no solo por la noche sino porque está al fondo todo lo que es el incendio de Atlanta toda esa iluminación color rojizo que es un exterior pero que sin duda estaría rodada a lo mejor en algún decorado en algún interior es realmente fascinante como cuando Red Butler versa Escarlata les está dando el rojo y se le ven las gotas de sudor de todo ese infierno que han pasado por Atlanta es realmente fascinante es una fotografía realmente de ensueño o sea cuando nosotros vemos por ejemplo la fiesta de los doce robles o lo que es Tara cuando es antes de lo que es la guerra en toda su extensión en toda su magnificencia parece que estamos como dentro de un cuento o dentro de una película de fantasía donde todo se ha hecho como muy idílico muy idílico la fotografía lo que es la saturación del color un poquito rebajado las sombras la variedad cromática la textura todo eso en una fotografía de 1939 es realmente fascinante esta película tiene planos que ya han pasado a la historia del cine por ejemplo cuando Escarlata coge el trozo de tierra y dice adiós pongo por testigo que jamás volverá a pasar hambre antes de ese plano prácticamente ese zoom out que vemos con la silueta de Escarlata y con el mismo árbol donde había estado Yer Alohara y ella meses antes antes del comienzo de la guerra vemos el rostro muy parcialmente iluminado iluminado de Escarlata precisamente llorando a lágrima viva pero con una luz como muy tenue solo para ver los ojos es un trabajo de fotografía realmente exquisito y maravilloso todo lo que es el apartado técnico visual de tecnicolor de planos de lo que es la planificación todo lo que es la presentación de personajes es realmente sublime en toda la película luego también ya al final por ejemplo cuando ya el capitán Balder y ella se han casado cuando tienen a Bonnie ella los colores vuelven a acentuarse ya parece que todo lo que es Atlanta todas las ciudades han recuperado su viejo esplendor aunque evidentemente ya sin esclavos negros como tiene que ser aunque Escarlata y Red Balder conservan a Mami porque Mami quería seguir al servicio de la familia de los O'Hara cuando fueron liberados los esclavos negros no todos ellos fueron tratados de una manera realmente como esclavos es decir a base de latigazos y todo eso hay una novela que es la cabaña del tío Tom que es realmente terrorífica que narra todo lo que es el calvario en la esclavitud de los negros pobrecitos en todo lo que fue el sur de los Estados Unidos pero también en esta novela se dice que hubo también muchísimas personas que trataron de tú a tú prácticamente a los negros y que les ofrecieron una vida incluso su apellido si ellos quisieron independizarse de sus dueños por así decirlo en ese momento y aquí vemos como el Capitán Balder y Escarlata pues han tenido a Hattie McDaniel es decir a Mami para ellos y además ella está muy contenta de estar al servicio del gran y glorioso Capitán Balder porque también el Capitán Balder sabe cómo ganársela comprándola de vez en cuando al rum regalito y haciéndose ya no sólo con su servicio sino también con su cariño y con su amistad ¿cómo podemos terminar la crítica de esta gloriosa y maravillosa película? sin ese final apoteósico donde ya el Capitán Balder aún casado con Escarlata O'Hara evidentemente ella sigue enamorada del ideal del viejo sur personalizado de Nashley Wilkes cuando ya él tira por completo la toalla y cuando sabiendo que Bonnie su hija ha fallecido decide irse de esa casa y le dice a Escarlata en esa famosa frase pues realmente lo que hagas a partir de ahora Escarlata ya no me importa y entonces ella se va en esa casa quedando llorando y desconsolada es realmente magnífica la secuencia cuando el Capitán Balder ya harto de que Escarlata la rechace sube arriba a la alcoba principal a hacerle el amor prácticamente donde ella luego se sentirá muchísimo mejor pero como la coge prácticamente en volante dice esta noche ya no podrás rechazarme subiendo los dos por esa majestuosa magnífica escalera que el Capitán Balder había obtenido de dinero precisamente por el contrabando de armas y que seguía teniendo mala reputación al final de la película al final el Capitán Balder se va dejando Escarlata pues prácticamente ella sola diciéndola me importa un bledo me importa ya no importa lo que hagas porque yo ya me voy y he fracasado en mi intento de poder quitarte a Asley Wilkes de esa manera después de que haya pasado noche sin dormir borracheras y todo ello de un hombre la congoja de un hombre no me lo do que no puede obtener ese cariño ese perdón pero cuando ya al final Escarlata abre los ojos y dice es que todo mi mundo todo lo que me decían toda la importancia de la familia y yo la he tenido precisamente la estoy echando a perder y es cuando sale otra vez corriendo en busca del Capitán Balder que no logra verle en toda esa niebla pero entonces se acuerda de acuerdo de las palabras de su padre como le decía la tierra la propiedad y la familia son los más importantes y acuérdate de Tara 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 es decir tu casa y ella entonces decide volveré a mi casa porque al fin y al cabo mañana será un nuevo día lo que el viento se llevó es la obra maestra de obras maestras sinceramente una película única desde el primer hasta el último fotograma una película que todo cinefilo tiene y debe de tener en su filmografía en su filmoteca mejor dicho para ver una y mil veces esta fotografía de Gerald O'Hara y Escarlata O'Hara ya es un icono en la historia del cine lo que el viento se llevó es una película que sobrepasa prácticamente las fronteras del séptimo arte para encaramarse como la gran obra de arte del séptimo arte de todos los tiempos y como un icono cultural del siglo XX sin ningún género de dudas como películas como Ben Hur de William Weil en 1959 2001 Odisea del Espacio de Stanley Kubrick Lawrence de Arabia David Lean Ciudadano Kane de Orson Welles y el acorazado Potenkin de Sergei Enzestein lo que el viento se llevó la obra maestra de obras maestras para mí una película irrepetible a día de hoy a este momento que estoy comentando esta película Vengadores en Game dicen que es la película más taquillera ya de la historia Vengadores en Game no es nada en comparación con lo que el viento se llevó la película más taquillera de la historia del cine porque más de 250 millones de personas la han visto en el mundo en el cine a día de hoy eso es hoy en día insuperable ni por ningún superhéroe ni nada ni que se le parezca ni en calidad ni en recaudación ni nada para llegar a este nivel Hollywood tendría que hacer hoy en día un auténtico milagro milagro que se hizo en 1939 que supone la culminación la obra maestra de la Metro Goldwyn Mayer y por lo tanto la obra maestra de todos los tiempos una película irrepetible e inigualable a día de hoy la mejor película de la historia para este pequeño rincón del cinefilo lo que el viento se llevó de editor Fleming espero que os haya gustado la crítica espero que os suscribáis al canal que me pongáis aquí toda la caja comentarios que le deis a la campanilla para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos y sobre todo que me comentéis la obra de arte de todos los tiempos Clark Gable Vivian Lay Leslie Howard Hattie McDaniel Olivia de Haviland y Cameron Mitchell dirigidos por George Cukor Sam Wood y sobre todo Victor Fleming una película ganadora de 10 Oscars ahí es nada lo que el viento se llevó la obra maestra de Obras Maestres que la disfrutéis hasta mañana a la música de Obras de Obras de Obras ¡Gracias!